Música Hola, mi nombre es Rodrigo, en el mundo del mural me conocí como el RAM Soy muralista desde hace cinco años más o menos, acá de la locuridad de Vicuña, del Valle de Elqui, para mi el mural es una forma de expresar el interior, liberar de una forma los sentimientos que uno tiene en el ser interno, a través del color, y busco tener una gráfica, una identidad local, a través del rescate de la cultura de Aiguita, una identidad maestraliana, tratando de destacar los trazos, los colores, lo que es nuestra cultura ancestral, nuestra cultura andina. Estoy tratando de fusionar, por una parte, el arte contemporáneo, que es el grafiti con ratas de aerosol, mezclando con técnicas también más tradicionales, como el muralismo de broya gruesa, como se dice. Te mando también algunos referentes de la ciudadano, no podemos decirlo, tres años, hay una escena incipiente de muralistas, donde hay varios jóvenes que se están dedicando con mucho entusiasmo, con mucha pasión a lo que es este arte, y esto responde también, es que todo, a una necesidad que tenía la comuna, de que están todas las calles rayadas, en realidad, por graffiti, rayas que más que todo empobrecían, o tenían una mala imagen para el turista, al encontrarse con los muros rayados, entonces, por una parte, nosotros estamos rescatando estos muros rayados, estamos dando también un valor a la ciudad, aportando el turismo cultural, y más que todo, embelleciendo, llenando de color, apostando también en bienestar para la comunidad, es un honor, es una terapia, es un honor también sana, comunica, y cada muro que hacemos, unas felicitaciones, un agradecimiento por lo que estamos haciendo. Hay algunos disipientes del arte contemporáneo, del arte muralista, acá en Vicuña. Este es Samuel Guerra, para desnombrar algunos, Nicolás Dinamarca, Fernando Saavedra, Camilo Milo Malco, con las palas cultas, la Paula con la Vanessa, el Baillado, yo, mucha gente que se está dedicando a esto en Vicuña, y hay mucho talento que está creciendo, mucho talento en desarrollo. Así que eso, nosotros estamos acá, en la calle, nos quedamos entregando nuestro arte, un fin de lucro, lo hacemos porque nos gusta, porque queremos aportar, y porque queremos ver esto en el bañete, que para mí es más hermoso.